Al despertar Buenos días, queridos amigos. Soy el doctor Pablo Serrano Novoa, cirujano-optalmólogo de la Clínica Medic Center. Nos han pedido reiteradamente que hablemos del COVID, claro que de este problema sanitario que nos aqueja tanto físicamente como económicamente al país. A ver, hay un estudio reciente muy interesante que dice que nos hemos protegido muy bien contra el COVID con la mascarilla y todo, pero los grandes rebotes que hay ahora tienen un buen porcentaje el hecho de no haber cuidado nuestros ojos. ¿Qué les parece? Es una cosa muy interesante porque la mayoría de gente nos cuidamos con el tapabocas, estamos todo el día con eso, pero no todo el mundo se cuida los ojos y volvemos a recordar lo que dijimos aquí en este programa al inicio de la pandemia hace un año ya. Los ojos son una vía de ingreso del COVID. No es un enorme porcentaje, pero son una vía y hay que tener en cuenta esto. Entonces, por favor, hay que protegerse. Vamos a sitios contaminados, también nuestros ojitos, también nuestros ojitos, con el casco, con el visor, o los que usamos lentes con lentes. Por favor, no olvidemos esto. Recordemos otra cosa, las manos son fuente de contagio. No están limpias nuestras manos, están contaminadas con el virus, nos topamos los ojitos, igual podemos entrar. Pero esto que les recuerdo, amigos televidentes, se ha visto que un buen porcentaje de los rebrotes en el mundo entero es porque no nos cuidamos los ojos, no protegemos nuestros ojitos. Hay que recordar también que lo que ya dijimos, por los ojos pasa la nariz, de la nariz a la garganta y ahí se incrementa, se reproduce con más facilidad el virus. Entonces, la cuestión es que hay que cuidarse también los ojitos. Este virus económicamente nos ha desbastado, pero vamos saliendo. Otra pregunta que hace mucho la gente es ¿vale vacunarse o no vacunarse? Por supuesto que vale vacunarse. Por supuesto que sí. No millones de personas lo están haciendo. Y yo siempre digo, los países europeos son gente muy pragmática, muy seria, más seria que los mismos norteamericanos. Y ellos están haciendo uso adecuado de la vacuna y están bajando. Acordémonos que cuando el 70% de la población esté vacunada, entonces sí, podremos dejar de usar mascarilla. La gente dice, ¿ay qué saco vacunándome si voy a seguir usando mascarilla? No, eso hay que hacerlo. Tenemos que ser disciplinados y tenemos que saber escuchar a quienes saben, a quienes nos llevan. Si a mí alguien me opina, un mecánico me opina de mi carro, pues él sabe más obviamente que yo. No, escuchemos lo que dicen los científicos, los médicos. Eso es, amigos, protejamos nuestra boquita, también los ojitos, por favor, a través de los ojos. Es un buen porcentaje que nos podemos contaminar del famoso COVID-19. Entonces, quienes usan lentes de contacto, por favor, tengan cuidado también, esto es muy, muy importante. Nosotros los ophthalmólogos, en las consultas, que gracias a Dios ya se están volviendo a hacer, igual que las del año pasado, en número, en frecuencia, en tipo de enfermedades, estamos recomendando bajar el uso de lentes de contacto. En lo posible, no usen lentes de contacto mientras estamos en este tema del COVID-19. Así es que, les recomiendo cuidar su boquita, su nariz y también sus ojitos. Eso es todo por ahora. Buenos días y muchísimas gracias por su atención. Al despertar Al despertar ¡Gracias!